Hola mis bellezas, aquí se ve el reflejo, voy a pintar ya a Dios, a este virus, Dios mío bendito, compré un color súper suavecito, no es blanco, es como un color como harinita, bellicito, súper bajito, yo no quiero oscurecer esta pared, al contrario, quiero que siga el ambiente, ustedes saben que aquí en mi apartamento entra bastante la luz, miren hoy es un día lluvioso y miren como se ve eso allá, la puerta es como Wengue, ese color Wengue, entonces lo que yo quiero es que esta pared esté como antes, clara y que me dé más luz porque esa puerta se oscurece mucho, oscurece mucho, entonces bueno ya vamos a cambiar el color, así que acompáñenme. Bueno mis bellezas, así está la pared, miren, lo primero que voy a hacer es a limpiar todo, esa línea, limpiar la pared como tal del polvo, miren, si hay unos huequitos, aunque ya esta pared la verdad es que no tiene ni hueco, solamente aquí donde va el adorno que yo hice para esta pared, para el comedor, y bueno, aquí tiene este detallito, que eso yo ahora le he hecho estuco, pero como tal está súper limpia. Pero y nos垂 Raúl, pues no en la pele가 thirda, la pu� Facebook. Pues mira, qu makes para esta pared que me no boo, y vamos a hacer tan ahorita tibando así la Caúl, pues soy y que dejamos siempre. Un punto de sal ag vorbere, es así que mi mamá bien le hec honorable del polvo y desde que no llame el a la verdad es que me puso, pues el amor hacia el dirijo con Bueno, mis bellezas, ahora voy a quitar estos cositos para que no se los vayan. Les vamos a quitar el otro, esto por acá. Ese que está ahí. Bueno, esto viene. Perfecto. Bueno, ahora aquí, ahora aquí vamos a echar estuco medio limpieza. Este estuco yo lo tengo para hacer estos trabajitos que salen en el día a día. Bueno, mis bellezas. Lo que vamos a hacer ahora, número de ocasiones, es colocarle la cinta de enmascarar alrededor del cino raso. No somos profesionales, pero tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, lo más bonito posible. Así que vamos a echarle ganas. Gracias. ¡Gracias! Bueno, mis bellezas, la pintura que voy a utilizar es de pintuco, la referencia es esta, vela de vainilla, la verán, vamos a abrirla, miren, es como, ay, yo no les sé explicar, en la cámara se ve bastante, aquí se ve un poco clara, pero ella no es tan clara, mi belleza, ella es un besito mínimo, ay, Dios, no le hace justicia a la cámara de pintura, definitivamente, pero bueno, sigamos. Gracias. Bueno, mis bellezas, para ahorrarnos tiempo, siempre tienen que tener, yo tengo este trapito húmedo, para que se seca yo alguna gotita o algo, niñas, porque no somos expertos y tampoco estamos como que nos vamos a ensuciar, se vale, pero entonces tengamos un trapito o el trapero, voy a sacar el trapito para enseguida, pero yo con el trapito también, esto es rápido y eficiente para no manchar los zócalos ni el piso y hacer un trabajo extra, ¿oyeron? Gracias. 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 Se explota. Ja. 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 Hola mis bellezas. Feliz día. Hoy estoy aquí. Un poco sudada, chicas, porque ya hace el calor de tu vida aquí en Barranquilla. Bueno mis chicas, que les cuento. Ayer terminé de pintar mi pared. Como ustedes están viendo aquí, no es el color que yo imaginé en mis dentes. Chicas. Este color es como un grisecito. Yo quería un color más arena. O sea, más tirando a cafecito O así ¿Qué les digo, mis chicas? Compré dos Tarritos de pintura El otro está intacto Porque no, 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 señores Esto no es el color que yo tenía que comprar Ahorita fui a la ferretería Porque la compré a la ferretería no me dio tiempo Aquí está mi hija, bella Tengo patines Sí, tiene patines Me da ni santa Me estoy poniendo las cosas de protector Para que no me caiga Sí Bueno, deja patinar, ve Bueno, mis chicas, imagínense que Fui a la ferretería, le dije a la muchacha Niña, yo estoy buscando un color así Así, me mostró todas las paletas De colores, pero chicas Ahora en estos momentos hay colores Que uno los ve en las paletas de un color Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo Pero a mí me acaba de pasar El color en la paleta Y en la página web de Pintuco Sale el color que es Pero al momento de entregarme ya el color como tal La pintura como tal Es otro color totalmente diferente Al momento de tú aplicarla en la pintura Chicas, esto es como si uno fuera a comprar Tinta para el pelo Así literal estaba diciendo ya la muchacha Que me sentí el caos de tu vida Porque yo no iba a gastar otra pintura Más plata Imagínense Y entonces miren ustedes ahí Bueno, ¿qué les digo? Me volví al tradicional Yo les dije, no a mí no me muestres Nada de esas paletas de colores nuevas Mi amor, yo voy al grano Necesito un color como un trigo Como una arena Algo así Niña, estoy sudando ¿Qué cosa tan impresionante? ¿Por qué? Porque el aire ya no está firmiendo Sí, el aire está de vacaciones De vacaciones todos los días Sí Entonces, mis chicas Para terminar este cuento que no tiene fin Porque esto es un cuento Dios mío Yo no sé a ustedes si no les ha pasado esto Que uno va a comprar un color Y termina empatándola Y embarrándola con otro color Bueno, en fin Compré el color Aquí lo estoy probando Me siento amada con el color Hay cosas que son de conexión Chicas, yo me conecto mucho con los colores Y sentía que el gris Era como muy frío Chicos Era como muy frío Entonces, yo quería algo como más acogedor Chicos Mi apartamento es todo blanco Yo no quería más frío Quería algo más cálido Algo... Ay no Bueno, en fin Yo sé lo que yo quería Entonces, este color que escogí Me da eso Me transmite lo que quiero sentir Al momento de entrar a mi apartamento Al momento de salir de mi cuarto Y ver el color Y que los adornos Los muebles Todos se conecten Y bueno Ya Vamos a pintar Vamos a cambiar este color Chicas Esto no duró ni 24 horas Este es el color Mirenlo aquí Es un color Es como un cafecito Sí, un cafecito Pero parece como dorado No, más veces no es dorado Un dorado Pero Pero sin Pero sin Purpurina Ajá Sin purpurina Miren esto es lo que yo andaba buscando Yo no entiendo como de esto Pasé De esto pasé a esto O sea Yo no entiendo como Me conecté Es que este color no es El color que me mostraron a mi En la paleta El color no es este Pero en fin Aquí vamos A pintar toda esta pared Y mis chicas Hasta allá Otra vez empezar Y bueno A ensuciarnos las manos Mira como ya tengo Bueno Hola mis bellezas Dios mío bendito Hasta los pelos Están pintados Chicas Tengo que darme este pelo Nuevamente Hoy Me lavé el pelo Bueno Que les digo Miren Ese color Que ustedes Tenían como tipo Como beige Eso era lo que yo Estaba buscando Chicas Les comento Les informo Las actualizo El color que yo compré Tampoco era mi chica Porque quedaba Muy amarillo Entonces Chicas No podía estar Gastando plata Gastando plata En pintura Yo tenía Una pintura Como terracota Palo de rosa Palo de rosa Y tenía La que obviamente Estaba aquí El gris viejo Y tenía La pintura Que compré ayer Yo tenía Esos tres colores Más el color Que compré hoy O sea Tenía poquito Chicas Poquito Muy poquito O sea Dos o tres Entonces Yo lo que hice Yo lo que hice Mis chicas Eso se me ve Me encanta Yo lo que hice Mis chicas Fue Los mezclé Chicas Ahí A prueba A prueba Mija De lo que saliera De lo que saliera Y oh sorpresa Me quedó Un color Bonito La verdad No tengo ni idea Cómo se llama este color No sé No me vayan a preguntar Referencias Porque yo Les digo Que para mí Esto es como Cambiar El color de pelo Que cosa tan estresante Comprar un color Para la pared Que sea Lo que tú Tengas aquí En la cabecita Y que vayas A la pared Y te lo entreguen Exactamente Como tú quieras Porque ellos Como les digo Ellos tienen Son mostrarios Pero a mí no me funcionó Ese cuento El mostrario Porque siento Que es otro color Pero bueno Para resumidas cuentas Ya son casi Siete de la noche Todavía me falta Pintar esto Ya tienen Las dos manos Mi chica Y bueno Así vamos